Desde la Intendencia de Río Negro, esto hacemos con los dineros públicos. En la Plaza Bozo se realizó una interesante movida deportiva, fue impulsada por la Dirección de Deportes y Juventud. Diversas disciplinas se practicaron allí y de ello ahora nos informa el Subdirector de Deportes, César Julio Martínez. Bueno, sí, esta actividad que estamos haciendo acá, hoy comenzó la obra 11 con la del Bavifútbol, que agradecemos al Bavifútbol las dos categorías, en Avejita y Grillito. Y bueno, después los docentes del Departamento de Deportes van a ser en Básquetbol, en Handball, Fútbol 5 y después la Escuela de Boceo. A su vez se lo agregó la gente del ciclismo, como Rosas, que le está dando una mano, toda la gente de los Spine, que le pedimos una colaboración y bueno, entre un ratito están saliendo para hacer 34 kilómetros y 56. Y bueno, un evento que hoy comienzo a las 11 y vamos a estar alrededor de la hora 16, donde también grupo de baile que tenemos las docentes va a terminar acá, lo último, bailando unas chiquilinas que también tenemos una escuelita de baile. Nosotros lo que estamos buscando es que la Placita Bozo llegue a lo que fue muchos años, la hamaca, el deporte y bueno, ahora con el mini estadio, digo, un poco lo está medio llevando, pero con esta actividad hay mucha gente que no conocía la Placita Bozo todavía, que está viniendo con los chiquilines, con los nietos, con todo. Y bueno, contento porque creo que mucha gente que pasó cuando su niñez por acá, yo conversaba con una señora que ella tiene más o menos 80 años y ha venido cuando era chiquilina y encantado, hemos arreglado el jardín, toda la gente acá, el personal se portó hoy para recibirlos. Yo creo que ahora viene una época muy linda, el verano, tenemos la luz, es un lugar cerrado que el padre no tiene ningún problema y entre todos, como hicimos hoy, creo que las cosas salen en conjunto, la Intendencia, el Bavi y creo que, y los vecinos, sí, digo, están contentos porque muchos vecinos se acercaron por el movimiento que era medio raro que en el barrio hubiera este movimiento. Esto es parte de lo que hacemos desde la Administración Municipal. Somos un gran departamento. Intendencia de Río Negro.